Vamos a buscar, subir Todo lo que puedas vamos a seguir Más arriba las estrellas ven pasar A los nuevos que acaban de llegar No lo busques más Ya se acercan las tormentas Y ya nos te abrazarán No lo busques más En sus labios hay tormentas Nunca te abandonarán Nunca más No lo busques más